En la vitrina deportiva saludamos a Steven Tapiero, jugador volante del conjunto Leones Fútbol Club. ¿Qué tal Steven? ¿Cómo vas? Bien contento, estoy feliz de estar acá en este gran proyecto. Es una ciudad muy amanecadora, la calidad de persona la verdad es increíble, y me la acogió como si fuera mi casa. Claro Steven, por lo que hemos podido observar en los entrenamientos, en la previa a lo que fue el inicio de este torneo Águila, el partido frente a Valledupar, donde logró demostrar su buen talento, su buen fútbol, y los comentarios que ya comenzamos a escuchar por allí en la calle con los seguidores de Leones, la verdad es que era un balance bastante positivo. Sí, la verdad, contento por el gran partido, obviamente no se consiguió el objetivo que eran los tres puntos, pero el equipo demostró algo que es importante, que es siempre mantener la pelota y siempre someter al rival, eso es lo que intentamos siempre, tener la intensidad siempre alta en la competencia, para eso trabajamos. Solo faltó fue el gol, obviamente, y contento, feliz de estar acá y de poder aportar mi fútbol. Hablemos un poco para la sintonía de la actividad deportiva, el recorrido de Steven por el fútbol. Bueno, yo me inicié en la escuela Carlos Semento Lora, subí ahí tres, cuatro años, ahí fue donde hice mis decisiones menores, después pasé al Depor, que jugaba en la primera vez, en Jamundí, ahí jugué sub-20, ese mismo año tuve la oportunidad de actuar seis partidos en la edad profesional, y ya durante dos años pues jugué la primera vez con ese gran club. Tuve la posibilidad de tener el llamado para ir a jugar a América, un equipo grande, y creo que ahí fue una linda experiencia todo lo que viví, después pasé a Cartagena, obviamente estuve tres meses ahí, y después pasé al Atlético, que fue el equipo que se llamaba Deporantes, y ahí me originó la posibilidad desde todo 2018, y hoy tengo la grata sorpresa de estar acá en ese gran equipo. Bueno, Steven, en Leones, ¿cómo llega el préstamo a compra? No, vengo a préstamo acá, por un año. Por un año. Luego, la proyección, ¿está previsto que continuará con Leones? ¿Cómo es la situación? ¿O tiene ya otra alternativa? ¿No es que muy temprano todavía? No, estamos apenas empezando, la verdad, esto es un lindo proyecto, obviamente aquí el objetivo primordial es el Semento, pero vamos paso a paso, estoy contento, feliz de estar acá, y bueno, ya creo que el fútbol y la vida dirán lo que va a pasar en algunos meses o en algunos días. ¿Cómo fue el ambiente en el grupo, después del partido frente a Valledupar, donde no se consigue el objetivo, siete, ocho oportunidades claras de gol y no se concreta? A ver, el grupo está ansioso, está intranquilo, pero a la vez conforme, obviamente, por el partido que se hizo. Obviamente, para nosotros ese empate fue una derrota, porque lo primordial era hacernos fuertes aquí en casa y conseguir los tres puntos. Sabemos de la responsabilidad que tenemos y ahorita vamos a ir a Bogotá a conseguir los tres puntos, que lo necesitamos y obviamente vamos paso a paso. ¿El rival Tigres? A ver, percibimos la oportunidad de verlo contra Portugal, es un equipo que corre, un equipo que presiona muy bien, un equipo que tiene muy buenos jugadores y jóvenes, pero estamos mirándolo nosotros, obviamente, tenemos que hacernos fuertes en nuestro juego. Por último, ¿cuánto mide? Un 86. Un 86, bastante. ¿Y el cabello? ¿Desde cuándo lo tienes así? No, desde siempre, desde siempre. ¿Desde niño? Desde niño, la verdad, pues, mi mamá le voy a crecer. Obviamente, cuando yo entré al colegio, obviamente, por política del colegio, me lo hicieron cortar, pero ya cuando salí, otra vez me voy a crecer. ¿Algún gusto con el pibe? No, 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 nada, solo, obviamente, desde pequeño lo tuve así, pues, mi mamá es de color afro y mi papá es blanco, entonces, por eso, pues, soy así. Obviamente, pues, el cabello, pues, soy un poco apretado, entonces, lo sigo así, pero siempre el gusto de tenerlo largo, de mi mamá es de pequeño y de siempre me ha gustado cortar. Muchas gracias, Steven, seguimos en contacto, la vitrina deportiva. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.